Ahora, vamos al Palacio de la Moneda, informe COVID-19, habla hasta ahora el Ministro de Salud, Enrique París. Y lo hacen en forma absolutamente libre, tanto las asociadas a Archie como no Archie, y también agradecer a los canales que en forma voluntaria se unen a esta red, los canales de Arcatel y Anatel, y como siempre agradezco a los profesionales del área de la comunicación, tanto del Ministerio de Salud como de La Moneda. Ahora, 13 regiones del país han disminuido sus casos en los últimos 7 días, y 11 han disminuido sus casos en los últimos 14 días. Sin embargo, debo dar advertencias negativas, es decir, una preocupación importante por parte del equipo de salud para las comunas de la Florida, San Joaquín, Quinta Normal y Loba Arnechea, que desafortunadamente han mostrado un aumento significativo de casos nuevos. En cambio, felicitar muy afectuosamente a la comuna de Iquique, a la ciudad de Iquique y a la comuna, porque está mostrando cifras muy buenas de evolución a la baja de sus nuevos casos, y esperamos que pronto pueda pasar en el paso a paso, avanzar en el paso a paso. Además, debemos destacar, un hecho muy importante, el número de pacientes críticos hospitalizados al día de hoy por COVID-19 alcanzaron a la cifra de 77 pacientes críticos. Esta es la cifra más baja, ¿desde cuándo? Desde el 4 de mayo del año 2020. Y la cifra más alta la tuvimos el 26 de junio del 2020 con 437 pacientes críticos. Uno realmente se olvida de la magnitud de esta pandemia y cómo nos afectó tanto. Con esta disminución de 437 en junio a 77 pacientes hoy día, tenemos una disminución del 82% de los pacientes críticos hospitalizados por COVID-19. Quiero, en el día de hoy, presentar al doctor Alberto Duñac, nuestro nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, nombrado por el Presidente de la República, don Sebastián Piñera. Y quiero cederle la palabra al doctor Duñac en relación a la asunción a este nuevo cargo, nueva responsabilidad. Doctor Duñac. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al señor Presidente de la República y ha sido el Ministro de Salud por haberme invitado a participar de este equipo de trabajo al cual me comprometo a dedicar todo mi tiempo, esfuerzo y habilidades. Tengo una misión bastante concreta, que es hacerme cargo de responder a todos los problemas que se han suscitado como consecuencia de la pandemia. Particularmente, la elaboración de un plan especial para hacer frente al retraso producido justamente por esta pandemia en materias de atención primaria y también de atención quirúrgica hospitalaria, que se han visto postergadas. Coordinaremos con las autoridades correspondientes para diseñar las estrategias que nos permitan retornar poco a poco al trabajo habitual que se venía desarrollando en estas dependencias y de modo tal de que poco a poco tanto las instancias de atención primaria como los entes hospitalarios puedan ir resolviendo toda esta problemática que ha quedado postergada. Muchas gracias, doctor Duñac. El presidente también hoy día ha dado instrucciones a la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, para que prepare un protocolo sanitario de ingreso estricto a los turistas que puedan querer arribar a Chile durante el periodo estival. Doctora Daza. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenas tardes. Con respecto a esta situación, hemos sabido que la pandemia nos ha hecho tomar medidas muy estrictas y una de ellas ha sido el cierre de fronteras y sabemos, y así nos han hecho saber, el dolor que ha producido para personas, para parejas y familias que no han podido reencontrarse, también personas que requieren venir a nuestro país y no han podido venir. Es por eso es que estamos preparando un protocolo que es muy estricto desde el punto de vista sanitario, que cumpla con ciertos criterios desde el punto de vista epidemiológico para que las personas puedan venir a nuestro país siempre y cuando poniendo en el centro la salud de las personas. Esperamos el día lunes dar a conocer este protocolo para que en las próximas semanas podamos tener una mayor apertura de fronteras que va a ser paso a paso, como hemos ido avanzando en nuestra estrategia, paso a paso, de a poco, para evidentemente disminuir al máximo la posibilidad del aumento en número de casos, siempre bajo los criterios epidemiológicos que nosotros tenemos que proteger para evitar tener un aumento en número de casos y tener brotes importantes en nuestro país. Así que el día lunes, Ministro, vamos a dar a conocer este protocolo en esta apertura que vamos a ir dando paso a paso. Muchas gracias, Subsecretario Daza. Por último, destacar los anuncios del día de ayer en los avances relacionados con el tema de las vacunas. Hay en Chile, en este momento, en práctica tres estudios clínicos con pacientes en fase 3 voluntarios y que obviamente se suman al esfuerzo que está haciendo el Estado de Chile para la adquisición de vacunas. Hemos firmado un compromiso con COVAX que es una entidad que agrupa OPS, OMS, instituciones privadas que contribuyen a otorgar vacunas a todo el mundo y además hemos firmado compromisos con algunos laboratorios que están fabricando ya vacunas en contra del virus COVID-19 y que están en fases muy avanzadas de sus estudios, algunos de los cuales están siendo llevados a cabo en Chile. Creo que es muy importante también destacar que estos estudios clínicos se están haciendo en conjunto con 10 universidades chilenas y que incluyen universidades de la región metropolitana pero también de otras regiones del país. también renace con mucha fuerza la esperanza o yo dije ayer el sueño de poder volver a fabricar vacunas en Chile. Creo que esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que tener mayor desarrollo científico, mayor cantidad de investigadores, mayor cantidad de gente trabajando en estos temas. resalto el proyecto de un grupo de universidades que se ha ofrecido para trabajar en conjunto, un consorcio para desarrollar esta iniciativa en Chile tanto en la región metropolitana como en la región de Antofagasta donde quiero agradecer a la universidad local y también al diputado José Miguel Castro que es el que ha presentado un proyecto de ley con respecto a esta iniciativa. Por lo tanto, creo que debemos trabajar todos en conjunto para que Chile vuelva a ser un país productor de vacunas y eso nos ponga a la vanguardia en la investigación científica. A continuación, le doy la bienvenida y un saludo cariñoso como siempre a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katy Martorell, que nos dará a conocer los anuncios del día, los cambios en el plan Paso a Paso. Subsecretaria. Gracias, Ministro. Bueno, los cambios en el plan Paso a Paso son los siguientes. Pasan de preparación a apertura inicial a partir del lunes 9 de noviembre a las 5 de la mañana en la región metropolitana las comunas del Monte, Renca, Quilicura, Maipú, La Reina, Pudahuel, San José de Maipo y Recoleta. También avanzan de transición a preparación desde el lunes 9 de noviembre a las 5 de la mañana. En la región de Antofagasta, la comuna de Antofagasta y Mejillones. En la región del Maule, Curicó. En la región de Araucanía, Teodoro Smith, Renayco, Ercilla, Loncoche y Pucón. Avanzan de cuarentena a transición también desde el lunes 9 de noviembre a las 5 de la mañana en la región de Arica, la comuna de Arica. Bío Bío, la comuna de Tomé y en la región de Araucanía, la comuna de Puerto Saavedra. Retroceden esto a partir del día sábado 7 a las 5 de la mañana en la Araucanía, las comunas a transición, las comunas de Melipeuco, Traillén y Curacautín. Y retroceden a cuarentena también a partir del día sábado 7 de noviembre desde las 5 de la mañana en la Araucanía, la comuna de Lautaro y en los ríos la comuna de Valdivia y Futrono. Quisiera también recordar que a partir del día de hoy en todo el territorio nacional el toque de queda comienza a las 00 horas y termina a las 5 de la mañana con excepción de las comunas de Punta Arenas, Porvenir, Natales y Puerto Montt que el toque de queda comienza a las 20 horas y termina a las 5 de la mañana. También hemos señalado que a partir del lunes a las 5 de la mañana a aquellas empresas que son esenciales, que utilizan permisos únicos colectivos se les ha sumado la exigencia a las comunas que están en cuarentena en transición o en los horarios de toque de queda de contar con un certificado cuando las personas son fiscalizadas. Ese certificado tiene que establecer la relación laboral que existe entre la empresa esencial y el trabajador o bien puede ser el mismo contrato de trabajo. Se va a exigir al momento de la fiscalización por lo tanto es importante portarlo. En el caso de las empresas esenciales que tienen subcontratistas tanto la empresa como el trabajador que realiza este servicio tiene que tener su propio certificado señalando en el mismo cuál es el mandante y cuál es la actividad que va a realizar. Y en el caso de las personas que trabajan o prestan servicios honorarios para una empresa esencial, esa empresa esencial también debe realizar un certificado. Quiero aclarar que esto no afecta a funcionarios públicos tampoco a aquellos que de acuerdo al instructivo tienen permitido utilizar credencial o bien patente para funcionar en comunas en cuarentena o en horario de toque de queda o en comunas en transición y también señalar que esto no afecta a los deliveries que tienen su propia reglamentación en el instructivo paso a paso. Para todas las personas que tengan alguna duda los invito a conocer el nuevo instructivo que ya está publicado en el sitio web y en todos los canales de comunicación del gobierno. Gracias, Ministro. Muchas gracias, Subsecretaria Martorell. A continuación vamos a dar a conocer las cifras del día de hoy a cargo del Subsecretario de Redes Asistenciales, Doctor Alberto Duñac. Muchas gracias, Ministro. La situación en nuestro país de acuerdo a los casos reportados es la siguiente. 1.540 casos nuevos de COVID-19 de los cuales 1.044 son personas sintomáticas y 458 asintomáticos. Hay 38 PCRs positivos no notificados. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a 516.582 casos, de las cuales 8.640 son activas. En cambio, los casos recuperados ya alcanzan la cifra de 493.250. En cuanto a las cifras de fallecidos, las cuales obviamente lamentamos profundamente, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información de Salud de AIS, son en esta ocasión 64. Con lo cual, la cifra total de muertos asociados a COVID-19 asciende a 14.404 en el país. Hay 725 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 568 están con apoyo de ventilación mecánica y 77 se encuentran además en estado crítico. En relación a la Red Integrada de Salud, podemos informar que existe un total de 353 ventiladores disponibles. En cuanto a la Red de Laboratorios, ayer se informaron los resultados de 34.228 exámenes, alcanzando a la fecha la tremenda cifra de 4.462.086 exámenes a nivel país. Finalmente, con respecto a las residencias sanitarias, podemos decir que disponemos de 152 recintos de hospedaje con 10.760 cupos, de los cuales 5.566 están ocupados y el resto, obviamente, disponible a lo largo de todo el país. Para mayor información, pueden llamar ustedes directamente al fondo que aparece en pantalla, el 800-726-666 o visitar en la página del Ministerio de Salud www.minsal.cl. Muchas gracias, señor Ministro. Muchas gracias, subsecretario Duñac. A continuación, escuchamos las preguntas que nos han preparado los periodistas para el día de hoy. Muy buenos días, ministro. Buenos días. Subsecretario, Maulis Castro por El Líbero. Queríamos consultarle por qué hoy se cumplen 11 días del plebiscito y pese a algunos pronósticos de que podría ocurrir un alza de casos por las aglomeraciones en las celebraciones, esto no sucedió. Queríamos consultarle qué influyó para que se mantenga estable el número de casos hasta ahora. Gracias. Muchas gracias. Contestará a su pregunta la doctora Paula Daza. Bueno, en relación a la evolución de la pandemia y al plebiscito propiamente tal, podemos decir que la evolución de la pandemia ha sido distinta en todas las regiones. Hemos visto que algunas regiones han tenido que retroceder, algunas comunas, principalmente en el sur. Sin embargo, en otras comunas, en otras regiones, la situación se ve más positiva. Dentro de las regiones que nosotros hemos visto en los últimos 7 días, un aumento en el número de casos, particularmente se ve en los ríos, también en la región de Magallanes, nos preocupa también la Araucanía. Sin embargo, en las regiones del norte, en la misma región metropolitana, la situación ha sido positiva, estable. Sin embargo, tenemos que ir monitoreando muy de cerca. No podemos decir que el número de casos que ha habido en las regiones del sur se debe a la situación particular de las aglomeraciones en el día del plebiscito, pero sí es importante decir que previo a los días del plebiscito lanzamos una campaña que fue el plebiscito seguro. Y lo que vimos ese día, la conducta en general que vimos ese día fue que las personas respetaron las medidas sanitarias, vimos que las personas se mantenían afuera usando mascarilla, distanciamiento físico, el alcohol gel. Por lo tanto, no vemos un efecto directo en relación a la situación particular de ese día con la evolución de la pandemia. Pero, sin embargo, tenemos que estar muy atentos porque sabemos que hoy día, más que nunca, sobre todo en todas aquellas comunas que hemos ido avanzando positivamente, porque tienen una baja tasa de positividad, porque el número de casos ha ido disminuyendo, porque tienen una buena trazabilidad, tenemos que estar más alertas que nunca, porque es ahí, cuando hay mayor libertad, es donde tenemos que tener mucho mayor responsabilidad. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días. De acuerdo a los datos que maneja el DACE, analizados por nuestro medio bioviochile.cl, se habría demostrado con estas cifras que la COVID-19 se transformó en la principal causa de muerte en nuestro país durante este año. Quería saber primero qué análisis hacen ustedes respecto de estas cifras. Y considerando esto, la experiencia internacional que muestra que las segundas olas son más potentes que las primeras, si hubiera una segunda ola más generalizada en nuestro país, ¿están preparados para no repetir o empeorar durante el pic del país en junio, lo que ocurrió en esa fecha? ¿Y qué medidas hay en mente para atenuar ese impacto que pudiese darse en una eventual segunda ola más generalizada en el país? Muchas gracias. Responderá la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública. La situación más crítica de la pandemia en nuestro país la vimos efectivamente en los meses de mayo y junio. Es ahí donde tuvimos, hubo días con 4.000, 5.000, llegamos un día cerca de 6.000 casos al día. Por lo tanto, ese impacto de la pandemia fue muy fuerte durante esos meses y lo vimos reflejado tanto en el número de atención en las camas UCI, en los pacientes que pudimos dar respuesta gracias a una buena preparación y también, desgraciadamente, un aumento en el número de fallecidos producto de COVID. Hoy día sabemos más de la pandemia. Hoy día estamos mejor preparados. Hoy día los profesionales de salud tienen mayor experiencia. Desde el punto de vista de salud pública, quiero decirles que hoy día tenemos una estrategia que es el testeo, otras habilidades de aislamiento, para identificar esas personas precozmente, oportunamente. Queremos adelantarlo. Y ahí quiero hacer algunos anuncios, más que anuncios, contarles lo que estamos haciendo. La búsqueda activa de casos, que permite que un 30% de los casos que estamos encontrando son asintomáticos, la hemos fortalecido a través de un trabajo que hemos hecho con el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, relacionando la movilidad de las personas con los casos activos, la concentración de casos activos. Quiero aprovechar de anunciar un proyecto que vamos a entablar, que vamos a contar el día de mañana en la región de Ñuble, donde no solamente vamos a establecer esta estrategia, sino que también vamos a ir a buscar a esos casos activos a través de un proyecto que ya se ha estado liderando a través de la Universidad en Ñuble, que es ir a buscar en las aguas servidas en los casos activos. Eso nos va a permitir adelantarnos en encontrar aquellos casos que están eliminando el virus sin antes tener los síntomas. Por lo tanto, desde el punto de salud pública, estamos estableciendo estrategias para ir a adelantarnos en el diagnóstico. Y aquí quiero contarles y aprovechar esta oportunidad que quien ha liderado todos estos proyectos es el doctor Rafael Araos. Él, como ustedes saben, como jefe de epidemiología, le tocaba llevar la notificación obligatoria. Hoy día su rol, su función, va a ser enfocarse 100% en la pandemia COVID, es decir, la evolución de la pandemia y en nuevas estrategias para poder adelantarnos el diagnóstico y evitar tener brotes importantes. Del punto de vista de la red asistencial, sí también la red asistencial se ha preparado. Hoy día se ve que muchas camas UCI están siendo utilizadas en cirugías ambulatorias. Los servicios de salud ya tienen la indicación de, en caso de que hubiera un aumento de un número importante de pacientes, reconvertirse rápidamente a atender a pacientes COVID, dejar de atender cirugías ambulatorias programadas, no solamente las camas UCI, sino que también los profesionales de salud, como son los anestesistas. Hoy día tenemos profesionales con un mayor expertise, mayor conocimiento de la enfermedad, por lo tanto sabemos que claramente estamos mejor preparados, pero evidentemente tenemos que seguir tomando todas las medidas. Y tercero, quiero hacer un énfasis que lo hemos dicho, la mejor manera de contener esta pandemia y la única vacuna que tenemos hoy día es la conducta de todos nosotros, el comportamiento que hacemos todos los días, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado de manos, la ventilación de las casas cuando estamos en un lugar cerrado. Son las medidas que nos va a permitir contener y avanzar en este paso a paso sin tener un aumento significativo de los casos. Muchas gracias, doctora Daza. Sí, subsecretaria o ministro, entonces, ¿hay un reconocimiento de que el COVID-19 es la principal causa de muerte en el país durante este año? Hoy día hemos tenido, hemos evaluado, efectivamente nosotros tenemos un aumento de fallecidos con respecto al COVID-19 producto de la pandemia. Sabemos que la pandemia ha tenido un impacto en el número de fallecidos y eso lo hemos visto en nuestro país. Muchas gracias. ¿Es entonces la principal causa de muerte del país? Haciendo los cálculos por exceso de mortalidad, eso no ha ocurrido en Chile. Eso lo hemos demostrado y ha sido publicado en reiteradas oportunidades, incluso con los trabajos que ha hecho justamente el doctor Rafael Araos. Nosotros somos uno de los pocos países en el mundo que no ha mostrado exceso de mortalidad. Por lo tanto, la causa primera de muerte en Chile, y eso es así y está reconocido, son los accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares. Y, en segundo lugar, la causa más importante de muerte en Chile es el cáncer. Por cáncer fallecen mucho más personas en Chile que por COVID-19. No es la primera causa de muerte. Es por eso, además, que hemos aprobado la ley del cáncer y tenemos un programa muy importante para luchar contra esa enfermedad. Si nosotros no avanzamos en la lucha contra el cáncer, se pronostica que en uno o dos años más cáncer va a ser la primera causa de muerte en Chile. Al año, en Chile tenemos 50.000 pacientes afectados por cáncer y ¿saben cuántos mueren? 25.000 pacientes por cáncer. Cáncer tiene una letalidad del 50% desgraciadamente en Chile y esa va a ser la primera causa de muerte y en este lugar, en este momento, la primera causa de muerte son los problemas cardiovasculares, ya sea cardíacos o cerebrovasculares. Muchas gracias. Ministro, preguntarle cuál es el aprendizaje que se puede sacar tras el paso de Arturo Zúñiga. Hoy vemos el debut de Alberto Duñac. Esto porque un artículo del Mostrador hoy día advertía de varios temas. Decía que durante la gestión de Arturo Zúñiga hubo gastos sin respaldo, servicios de salud que dejó con serios problemas financieros y además estuvo siempre la sombra de estas auditorías que hizo la Contraloría por el uso de recursos en hospitales, que habría habido un exceso de recursos. ¿Se puede sacar alguna lección con respecto a lo que pasó para que no vuelva a ocurrir, por ejemplo, con el debut del nuevo subsecretario? Las relaciones que hemos mantenido tanto con Contraloría como con la Dirección de Presupuestos, DIPRES, han sido del más alto nivel y siempre colaborando y dialogando. Yo he conversado con el Contralor en varias oportunidades, me he reunido con el Director del Presupuesto y con el Ministro de Hacienda en varias oportunidades, hemos tenido una acogida espléndida y hemos ido obviamente preparando el presupuesto que ya está aprobado en el Congreso y hasta el momento obviamente todas las dificultades que pudieron ocurrir se solucionaron. Yo agradezco el trabajo del subsecretario del ex subsecretario perdón y agradezco el trabajo y la colaboración de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda porque realmente nos ha permitido avanzar en muchos aspectos relacionados justamente con el manejo del Ministerio de Salud. Así que muchas gracias, que tengan muy buen día y nos vemos si Dios quiere el día sábado. Las palabras entonces de las autoridades de salud con respecto a este nuevo informe COVID-19, algunas comunes también que avanzan en el paso a paso, otras que retroceden y las cifras que usted puede ver en la pantalla, 1.540 nuevos casos en las últimas 24 horas, lamentablemente 64 personas han fallecido llegando a un total a nivel nacional de 14.404. También hubo cambios como decíamos en el plan paso a paso, Renca, Maipú, Recoleta y otras 6 comunas de la región metropolitana pasan a apertura inicial este lunes, además, Quilicura, San José de Maipo, Pudabue, La Reina y El Monte pasarán a la cuarta etapa del plan paso a paso, recordando que también hay una modificación en el horario de toque de queda que...